El escenario soy yo Te ofrezco mi mundo Tal vez no es perfecto No habita un corazón Que se alimenta De la fe que lleva dentro Te ofrezco mi vida Mi parte escondida Igual que tuyo también Busco un alma Que convulgue con la mía Lo sé No es fácil afrontar Esta aventura Y más cuando la vida Ha sido dura Y más cuando la vida Te ofrezco mi vida Mi parte escondida Igual que tuyo también Busco un alma Que convulgue con la mía Lo sé No es fácil afrontar Esta aventura Y más cuando la vida Y más cuando se arriesga El corazón El corazón Lo sé Te ofrezco mi mundo Lo sé Lo sé Lo sé Lo sé